Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es un especial de How I Am Pilot Ready En muchas ocasiones me habéis oído hablar de números aureos Y la verdad es que el tema es bastante interesante Pero ahora no estamos para explicar lo que son números aureos Que son números que nos van a permitir establecer unas proporciones y tal Relacionadas con la armonía del espacio Y no es un número que haya inventado una sola persona o el ser humano haya propuesto Es un número que está en la naturaleza, está en el universo, está en todas partes Es un número que sigue, por ejemplo, el crecimiento de los pétalos de una rosa Las espirales de las caracolas de mar Es un número que sigue también y todo eso lo que es el crecimiento de las galaxias en espiral Y un número que ha sido utilizado también a lo largo de toda la historia de la humanidad Desde Fidias, escultor, arquitecto, más bien escultor griego Aquí en Pericles, en la Grecia clásica, en la Grecia antigua Encargó la reconstrucción del templo del Parthenon Ha sido utilizado también en la Mona Lisa por Leonardo da Vinci Fue utilizado en las partituras de Debussy Que era un compositor de música clásica, etc. Y también en arquitectura fue utilizado por Sabatini Un arquitecto y tal Para la construcción de la preciosa Puerta de Alcalá de Madrid Así que como podéis ver, y por muchos más Así que como podéis ver, es un número que nos va a ayudar muchísimo A establecer unas proporciones y tal Que van a tener que tener nuestras construcciones en plen de armanía Míticas, míticas Unas proporciones que van a gustar Que van a decir, nada más verlo y tal Por esa orientación del espacio y el objeto Las proporciones, etc. La proporción perfecta De hecho las llamaban la proporción divina Pero basta de hablar y vamos un poquito a lo que es el hecho Y cómo construirlo y de dónde viene Vamos a irnos directamente a un simple Excel Ahí le tenemos un simple Excel Donde vamos a ver cómo se construye y de dónde viene Imaginemos que yo voy a poner aquí un número Otro número Ya, pero son letras Ya, pero representan números Es para sacar lo que es un poquito Lo que es el algoritmo que vamos a necesitar Un número, otro número y otro número Tengo tres números A partir de los números Vamos a empezar desde el cero Nosotros vamos a ver que la suma de este número El siguiente número es el uno ¿Vale? Cero y uno La suma de estos dos números Es decir, más este número Más este nos tiene que dar El tercer número Que sería uno Y ahora fijaros Ya tengo estos dos números Con lo cual el siguiente número de aquí Va a tener que ser El primero de aquí ¿Vale? El siguiente número de aquí Va a tener que ser Este número de aquí Y fijaros muy bien Porque esto es muy importante La suma de estos dos números Me tiene que dar ese Es decir, es la misma fórmula La que vamos a aplicar En un montón de sitios Pero también estas dos fórmulas Las vamos a aplicar En un montón de sitios Y vais a ver que Dicho eso Nos va a aparecer Uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, treinta y cuatro, cincuenta y cinco Os suena de algo, ¿no? De mis directos A ver exactamente los que había Cuando yo en el último directo Decía, vamos a hacerlo Bueno, el último directo No, en un directo Dije Vamos a hacerlo de veintiuno Su número aureo es el trece ¿Vale? Y el número aureo de este Es este ¿Pero esto para qué sirve? Vamos a hacer aquí una pequeña prueba A ver si nos deja ¿Vale? Vamos a ponerle Ahí me aparece como Yo creo que serían Como unos veinte píxeles de alto Y desde aquí A ver si lo podemos hacer Desde aquí Yo creo que sí Vamos a poner Por ejemplo A todo que tenga veintiuno Sería veintitrés Veintiuno Veinte A ver que cuesta un poquito Llegar a veinte A estas Y aquí también veinte Por si no, no funciona Vamos a ponerle aquí veinte Para que sea un cuadrado Perfecto ¿Vale? Veinte Veintiuno Y me está costando A estas Bien Empecemos por aquí El primer número es uno Así que vamos a poner Un cuadradito aquí A ver si conseguimos Colocarlo justamente aquí Y lo vamos a poner De este modo Y vamos a ponerle Un color de fondo Este Ahora al siguiente En la orientación En la cual Decidáis ponerlo Vamos a decir Que sea por ejemplo Hacia abajo Porque vamos a hacer Una espiral Que venga así ¿Vale? Así que a ese Le voy a decir Que es el siguiente número Que sería Primero hemos puesto ese Que será este Después vamos a poner Este Que le vamos a cambiar De color Le vamos a poner Por ejemplo Un gris clarito Y vamos a ponerlo aquí Este de aquí Que le ponemos así Y de este gris ¿Vale? Ahora Fijaros que he ido Hacia abajo Ahora voy Hacia la derecha Y veo que aquí Tengo dos ¿Vale? Pues tengo que hacer Un cuadradito De dos por dos A este le voy a poner De color Por ejemplo Así Celestillo Un poco Que se vea bien Venimos aquí Y ya tenemos Ese color ¿Vale? Que sería justamente El dos de aquí ¿Vale? El siguiente es tres ¿Vale? Pero fijaros muy bien Si yo he ido Hacia abajo He venido para acá Ahora tengo Hacia arriba Y tengo uno Dos Y tres Con lo cual Tendría que hacer Dos y tres Que sería ese cuadrado Lo vamos a poner De otro color Por ejemplo De este color de aquí Y ese tres También lo ponemos De ese color de aquí Pero claro Lógicamente Esto tendría que haberle puesto De ese otro color A ver si soy capaz Haberlo redondeado ¿Vale? Ahora Yo he ido hacia abajo Hacia la derecha Hacia arriba Y ahora Hacia allá Pero hacia allá Fijaros que voy a tener Uno, dos, tres, cuatro Y cinco colores ¿Vale? Con lo cual Tengo que hacer Un cuadrado de cinco Por uno, dos, tres, cuatro Y cinco ¿Vale? Tengo que hacer cinco Lo vamos a poner Por ejemplo Lo vamos a señalar Y lo vamos a poner De otro color Por ejemplo Verde que se vea Verde que es el casco verde Ahí la tenemos El verde Y fijaros Que es el cinco De aquí ¿Vale? Ahora vamos a ver He venido hacia abajo Después hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Y ahora va hacia abajo Pero hacia abajo Fijaros muy bien Que es Cinco hasta aquí Seis, siete Y ocho Así que tengo que hacer Un cuadrado De ocho por ocho Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Y ocho Y vais a ver Y vais a ver Que tengo aquí Justamente lo que es El ocho ¿No? Justamente lo vamos a poner Otro color Que sea azulado Así Y lo vamos a poner Ya De esa manera Y ese ocho Lo vamos a poner Así Como podéis ver Ahora sí He ido hacia abajo Hacia allá Hacia allá Hacia allá Hacia abajo Ahora tengo que ir Hacia la derecha Y hacia la derecha Van a ser trece Cuatro laditos Vamos a contarlos Está claro Que todo esto Mide ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Con lo cual Tengo que hacer Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Me he ido Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Cuatro laditos Que voy a marcar aquí Y voy a poner Por ejemplo De un color rojizo ¿Vale? Por ejemplo No Ya había puesto Un color rojizo Así que voy a ponerlo Más o menos amarillo ¿Vale? Más o menos Para que se vea bien Lo calcamos ahí Y ponemos que trece Es este color Y hacia arriba Fijaros muy bien Que ahora sería Tendría que ir hacia arriba Y tendría Hasta aquí trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinue Veinte Veintiuno Que sería el siguiente color ¿Vale? Aquí se me ha olvidado ponerle Que es de color De este color ¿Vale? Ahí lo tenemos Como habéis podido observar Y todo eso Todo lo que estamos Realizando ¿Vale? Es una proporción Aurea Lo bueno que tienen Las proporciones Aureas ¿Vale? Es que yo voy a poder Se van a conjuntar Perfectamente Voy a copiar Todo esto Para que veáis Las propiedades Que tienen ¿Vale? Y nos van a resultar Muy útiles ¿Vale? Vamos a coger Desde aquí Con el más Y voy a copiarlo A ver Que se me vea aquí bien Un poquito más Ahí Ahí lo tengo Vamos a ver Que propiedades Puedes llegar a tener Fijaos Yo puedo coger Pero para ello Voy a necesitar Que estos cuadraditos Ese cuadradito Ese Vamos a empezar Uno Uno Dos Tres Aquí vamos a ponerle Cinco Ocho Y trece Los bordes Vamos a pintarlos Vamos a decir Que queremos No sé Un poco más gruesos ¿No? Vamos a decirle Más bordes Vale Tiene que salir En un momento dado Max Así Así se la gasta Mi cacharro Así se la gasta Mi cacharro Ahí estás Bien Vamos a ponerlas Más gruesas ¿Vale? De ese color Vamos a ponerle Un color En el contorno De cada una De las cosas Que yo he puesto Y le vamos a decir Un color Que sea Por ejemplo Rojizo ¿Vale? En el contorno Vale Ya lo tengo Incluso le podría haber Hecho que doble ¿No? Pero no Así va a estar bien Aceptar Y ya veo Que lo tengo De ese color Bien Vamos Vamos a ver Ahora Las líneas Interiores Que vengan Desde aquí Hasta aquí Las voy a poner De un color Distinto ¿Vale? Bueno No sería necesario Porque puedo Coger estas Yo puedo Coger Por ejemplo La primera Que me voy a encontrar Es estas dos Fijaros muy bien Que si yo puedo Coger Voy a coger Estas dos Porque en esta Cabe una de estas En estas dos Caben dos De estas Voy a darle A Llevármelo Justamente Hasta aquí Ah Está seguí Un poquito Vamos a ver A ver si lo podemos Hacer Para que veáis Lo bien Y digo Una Y dos Caben dos De esas Vale Ahora resulta Que en la de arriba Caben No sé lo que he hecho aquí Este tenía que ser De este color Vale Bien Perfecto Y este también Tenía que ser De ese color Pero no lo ha dejado Dios mío Y esto tenía que ser Y tal No puede ser No puede ser Pues Dios Que me ha hecho Vale Más o menos No sería del grueso Es que si no No me queda bonito Vale Le vamos a poner Que sea De este Del grueso Tú no Pero por qué me hace Estas cosas Esas dos Vale Ahora voy a coger Justamente Todo esto Vale Y en esta de aquí Me cabe Fíjate que me puede caber Una de estas Vale Vamos a llevarnos Para abajo Vamos a llevarnos bien Y o bien lo puedo poner ahí O bien lo puedo poner aquí Pero fíjate que también Puedo hacer también una cosa Y llevarme este aquí Vale Y ya estoy confeccionando algo Que más o menos Tiene dos espirales Pero fijaros muy bien Que si este cuadradito De aquí Me lo llevo ahí abajo Y este blanco Me lo llevo ahí arriba Vale Ya tengo una espiral Que va a ir Desde aquí Que vaya a hacer así Y otra espiral Que vaya en sentido contrario Con lo cual Va a ser bastante interesante Vale Y luego aquí tengo Otras dos cosas Vale Que son por ejemplo Para que me haga la espiral Yo podría haber cogido aquí Está claro Que va a necesitar De esto Justamente Bueno Un cuadradito aquí Aquí puesto Y donde Este Cuadrado Y este cuadrado A ver si soy capaz De hacerlo Llegaría ahí Fijaros Que cosa más bonita Porque esto Indicaría Que esto viene Para acá Y esto Indicaría Que esto viene Hacia allá Vale Incluso también Podría hacer Que esto Viese por aquí Y ahí tengo Otras dos Para cogerlo Vale Me explico Las combinaciones Son perfectas Ahora Vamos a darle A control Z Z Z Z Z Porque vamos a hacer Un montón de combinaciones Totalmente diferentes A ver si soy capaz De dejarlo bien Vamos a ver Yo aquí puedo utilizar Por ejemplo Lo mismo que había utilizado Esto aquí Vale Bueno pues Ahí estás Igual que hacía esto Vale Por que haber cogido También Haber cogido esto Y haberme lo llevado aquí Donde me va a sobrar Una de dos Que es una de estas Que la voy a colocar O bien ahí O bien ahí arriba Vale Y de esa manera Vamos confeccionando Todo lo que es nuestro Nuestra forma Ya veis que dos Es un número aureo Aureo Este de aquí Corresponde a dos de estas Vale Una de estas Y otra del otro sitio Vale Podría poner esta aquí Y esta aquí Para que fueran simétricas ¿No? Pero Ahí en ese lado De ahí no va Si yo deseo Y tal Quiero Puedo poner aquí Por ejemplo Esta de aquí La puedo poner aquí Esta de aquí La puedo poner Justamente aquí Vale Y entonces me daría Justamente Otro aspecto Etcétera Incluso hasta podría Hacer cosas Mucho más interesantes ¿No? Como son por ejemplo En la parte de arriba En la parte grande Vamos a darle a Contra Z Para que se quede Tal como estaba Yo podría haber Cogido y haber hecho También lo mismo O sea Haber cogido esto Y haberme lo llevado A ver ¿Dónde lo tengo? Sí Podría haber Cogido esta parte De aquí Bueno Todo esto Y haberme lo llevado Justamente A la parte De abajo Con lo cual Aquí me voy a tener Un espacio De tres Es decir Estos tres Podría haber cogido Este tres Haberlo puesto Justamente aquí Y estos dos Haberlos puesto A ver si soy capaz De hacerlo Sí Haberlo puesto Justamente No pero sería Estos dos Haber puesto ahí No Este haberle puesto En este de aquí Haberle puesto Bueno este de aquí También lo puedo poner En el otro lado Ahora que pienso También lo había Habría podido ponerlo ahí Y esto Ahora me queda Una de dos Que sería Esta de aquí Que la coloco Encaja perfectamente ahí Y este Encajaría perfectamente ahí Me está encajando Y estoy Empequeñeciendo Cada uno De los elementos De una forma Un tanto especial Fijaros muy bien Que si hubiera querido Desclosar Esta parte de aquí Podría haberle hecho Una cosa muy Muy especial Esta parte de aquí A lo mejor No me interesa Pues demasiado grande Entonces podría haberla Descompuesto En esto ¿Vale? De acuerdo Pero al revés Es decir Esta parte de aquí Haberla puesto arriba Para que encaje Con esa La otra Haberla puesto De esa manera Siempre y cuando Esta parte de aquí La hubiera puesto Justamente ahí ¿Vale? Para que pudiera ser Capaz de hacer Lo que es una especie De espirales En cualquier sentido ¿Vale? Como puedes ver Las posibilidades Son infinitas ¿Vale? Y todos los elementos Encajan con todos ¿Vale? Eso es lo bueno Que tienen las propiedades Que tienen los números Aureos Yo podría haber cogido Todo esto Habérmelo llevado Al otro lado Para que me encaje Y vemos que lo que me sobraría Sería una de 5 ¿Vale? Yo puedo coger Por ejemplo Vamos a hacerlo bien Todo esto Para que fuera simétrico Y tal Porque es lo que se busca Un poco en En la arquitectura Que haya orden ¿Vale? Que haya un poquito De orden Aunque hay Hay orden Hasta en el desorden ¿Vale? Haber cogido todo esto ¡Hala! ¿Qué te ha sido? Haber cogido todo esto Y haberme lo llevado Justamente ahí Esto es casi casi una Y todo esto Y tal Le voy a decir Que de aquí hasta aquí Que lo suba Hacia arriba Para que eso no se vea ¿Vale? Y Y Yo creo que sí ¿No? Me faltaría poner esto Y ponerle Que lo quiero Así Para que se me cubra También esa parte de ahí Y haber tenido esto Pero claro Yo no quería eso Lógicamente Yo quería esto Habérmelo llevado Justamente aquí Para que fuera Asimétrico Y todo esto Habérmelo llevado ¡Joder! Esto es increíble Todo esto Habérmelo llevado Aquí ¿Vale? Para que fuera Asimétrico Es decir Que este de aquí Va a hacer Una espiral Que venga así Así Pero para que fuera Buena Hubiera tenido Que poner Esto Aquí ¿Vale? Haber cogido este Habérmelo llevado Es que no estoy Ahí Esto voy a hacerlo Desaparecer Ahí lo tenemos De esa manera Empieza por aquí Hace así Viene por aquí La espiral Y acaba Justamente aquí Pudiendo hacer esto De la otra manera Esto lo voy a eliminar ¿Qué has hecho? Pues si no No se va a ver Porque hay que hacerle algo Y este otro Empezaría por aquí Haría así La espiral Viene por aquí Vendría por aquí Haría así Así De esa manera Tenemos Una espiral Que sería Más o menos así ¿Qué pasa con esto? ¿Qué has hecho? Y ahora Este que vendría por aquí Haría así ¿Vale? Pero si quiero que sea Al contrario Tendría que haberlo hecho De la siguiente manera Haber cogido Esta parte de aquí Haberme la llevado Justamente Ahí Todo esto Haberlo llevado Más o menos aquí Ahora esta parte de aquí Espero que no se cargue nada Me lo voy a llevar Al otro lado Y ya tendría Algo Impresionante Porque fijaros muy bien Que lo que va a hacer Va a ser La espiral Empezaría desde aquí Haría así Viene por aquí Y viene hacia abajo Y aquí ya podemos hacer Lo que nosotros queramos Y la otra espiral Empieza desde aquí Y lo hace en sentido contrario Perfectamente Y desde aquí Iría al otro sitio Está claro que Para poder continuar Por aquí ¿Vale? Podría haber utilizado Los 21 Que vienen por aquí Y vuelta a empezar ¿Vale? Porque de aquí Aquí hay 21 Y lo que le haría Sería la mitad De uno De uno De esos cuadrados ¿Vale? Ya que tiene que llegar Tendría una raya Que vendría por aquí Necesitaría Los otros 21 Que llegarán A ver Vamos a ver Son Para llegar a 21 Necesitaría Esos que son 21 ¿Vale? Entonces Haría una cosita así ¿Vale? Y llegaría a ese punto de ahí Y el otro también Llegaría Empezaría por aquí Y llegaría a ese punto de ahí De esa manera Podemos utilizar Los números aureos Como queramos ¿Vale? Incluso hasta yo Le podría haber dicho También otra cosa Muy interesante Y es Haber cogido Este que hay aquí Haberlo encajado Porque se puede encajar Justamente ahí ¿Vale? Ah ¿Qué has hecho? Haberle encajado Ahí ¿Vale? Y haberle dicho Que quiero Ahora Estos dos Encajarlos Justamente Yo creo que podría ser No Los dos No Tengo que utilizar Los tres Tengo que utilizar Uno por aquí Que venga hasta aquí Pero fijaros muy bien Que se utiliza Otro por aquí Que venga hasta ahí Vale Yo creo que lo vamos a hacer así Este de aquí Que venga por aquí ¿Vale? Este otro de aquí Y que estos sean Dos Estos dos Los voy a poner No, en realidad sería este Ponerlo por aquí El otro Ponerlo por el otro lado Y haber dicho también Que este venga por aquí Que este otro Venga por aquí De esa manera Tengo una espiral Una mini espiral Que hace así Y otra mini espiral Que hace así ¿Vale? Y aquí me queda otra cosa Pero fíjate Que para que conjunte bien Esto lo puedo colocar Justamente aquí ¿Vale? Y ahora para hacer el otro Lo único que tengo que hacer Es este Colocarlo aquí De esa manera La espiral sería así Podría ser así La espiral también Podría ser Colocando este Sería así Sentido contrario Podría hacer una espiral Que fuera así Y otra espiral Que fuera así ¿Vale? Que sería Estaría bastante bien Si cojo esto Lo coloco Yo creo que primero Voy a coger esto Lo voy a colocar arriba Y ahora cojo Esta parte de aquí Y la coloco ahí Obtengo la misma Forma anterior Pero fijaros muy bien Que ahora puedo coger Esta parte de aquí Colocarla Justamente aquí Esta otra parte de aquí Colocarla Justamente ahí Para que me genere Un número de De Esta tiene que ser La blanca Y esta Imagino que tiene que ser Esta de aquí Con lo cual Estoy dando prioridad A la imagen de arriba Si yo lo pusiera Ya que tendría una espiral Que puede venir por aquí ¿Vale? Otra espiral Incluso esta viene por aquí Y también puede utilizar Esto para que sean Tres Y llegar hasta aquí Y luego también puede utilizar Todo lo demás Y tal Que encajaría Con ese punto de ahí Y vuelta a empezar Como podéis ver La forma de confeccionar Todas las espirales Es algo Realmente Increíble Ya que Los elementos Van a encajar Perfectamente Es como un tetri Siempre va a encajar Siempre Y esto Y esto trasladado A lo que es La arquitectura Pintura O creaciones Que vamos a utilizar Pueden llegar a ser Muy interesantes Así que Vamos a Bueno No se había dicho Este es un especial De Jaupi Ingenieros ¿Vale? De Fabio Jaupi Así que Bueno Se me había olvidado Un fortísimo abrazo Y nos vemos Hasta la vista No se había olvidado ¡Gracias!